Muy buenos días a todas y a todos nuestros amigos de los medios de comunicación, con el permiso de mi Presidente del Congreso del Trabajo y de mi Vicepresidente Amador Monroy. Yo me sumo al agradecimiento y a la petición de promover este importante evento deportivo de las y los trabajadores de nuestro país, que no solamente fomenta, como decía mi compañero Amador, pues la activación física, sino también fomenta la vinculación y unión familiar más allá de los centros de trabajo, en donde también se hace mucho por la salud en las y los trabajadores y sobre todo en sus familias. El fomentar el deporte en los centros de trabajo yo creo que es una labor no solamente de quienes estamos encargados de vetar por los derechos de las y los trabajadores, sino también de las propias empresas, porque el tener cada vez trabajadores más saludables, estamos también teniendo una mejor plantilla laboral. Esto, pues también en beneficio de la productividad de los trabajadores de las propias empresas, el que podamos tener trabajadores sanos, trabajadores más motivados a través del deporte, sin lugar a dudas, también beneficia mucho la productividad de las empresas. Así que también me quiero yo sumar una felicitación al INDEP a través de su profesor, de su director, el profesor Pablo Reyes, quien junto con su equipo hace verdaderamente una actividad incansable a lo largo de todos los días del año, manteniendo un programa que si todos lo realizamos todos los meses hay en una actividad física en cualquiera de los estados o a nivel nacional. Así que, pues para mí es un gusto, un orgullo poder pertenecer también al INDEP, participar también en los eventos que el INDEP promueve, como la caminata de 5 kilómetros que fue en el pasado mes de septiembre en Huastepec, en donde no solamente participaron trabajadoras y trabajadores, también participaron sus familias, desde chiquitos de 5 años hasta adultos mayores, en un ambiente de convivencia familiar, de sana esparcimiento, porque el INDEP no solamente es el deporte, como lo dice también los juegos, también se promueven pues otro tipo de actividades como la cultural, como es el Agerdez, que también, por ejemplo, activa pues toda la capacidad mental de quien juega este, pues se llama deporte también. Así que INDEP es un instituto que ve a los trabajadores y a las trabajadoras de manera integral, que va más allá de su actividad dentro de los centros de trabajo, sino que también la actividad personal de cada uno de los trabajadores se ha familiarizado. Así que felicidades, profesor, felicidades a todas y a todos los participantes de estos próximos 52 Juegos de Huastepec, que seguramente ahí van a salir grandes representantes para Grecia en 2025, y que como siempre México es referente en estos Juegos Mundiales, de lo mucho, de lo bien que se trabaja en este caso. Así que muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.